Continuamos con más información en telediario y llega información desde nuestra unidad móvil, así que nos vamos a enlazar. Así es, Vanessa, Adrián Soto tiene el detalle de la información a continuación. Vamos contigo, Adrián, por favor, cuéntanos de qué se trata. Gracias por ver el video. Los temas principales que se abordaron fueron acerca de Estado, precisamente, para saber qué oficinas, qué instituciones de gobierno y todo lo que tiene que ver en el tema de impunidad y todas las actuaciones gubernamentales. Entonces, en esta oportunidad participó en su alocución el comisionado Iván Velásquez, quien habló respecto al fortalecimiento que deben tener instituciones como el Ministerio Público, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses e incluso el organismo judicial, que son parte de las instituciones que conforman el sector justicia. A continuación, parte de las declaraciones que nos brindaba el comisionado Iván Velásquez. Todos los aportes a la lucha contra la impunidad es por una voluntad que no pretende afectar la impunidad, pero hay una realidad en lo que ha significado la actuación de la CICI con el Ministerio Público, por lo menos en los últimos 12 meses. Pues estas fueron tan solo algunas partes concluyentes de lo que se habló en este foro. Además, en su alocución durante el foro, el comisionado contra la impunidad en Guatemala se refirió al caso de la línea, precisamente, donde, como bien sabemos, participó el expresidente y expresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En torno a ello, dijo que estas son solo parte de las primeras acciones que se han tomado en Guatemala a partir del año pasado en contra de la lucha contra la impunidad. Por otro lado, también, el representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló un estado muy importante en el que se encuentra Guatemala, y es que ahora Guatemala se encuentra en un estado de desacato debido a una serie de resoluciones que han sido emitidas por esta corte y que no han sido debidamente acatadas. Con este reporte, compañeros, yo regreso con ustedes al estudio para continuar con más información. Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián.